El 7 de agosto de 1819, las fuerzas colombianas liberaron en Boyacá una de las batallas más decisivas en su lucha por la independencia de España. Esta fecha está recordada hoy con el Día del Ejército Nacional de Colombia. Este viernes, la Embajada de Colombia en China conmemoró la efeméride en un acto en el Museo de Arte Jintai en Beijing. Con motivo de la celebración, se desferó el busto del general José María Córdoba, un valiente guerrero colombiano conocido como el héroe de Ayacucho. Con ocasión del 198 aniversario de la batalla de Boyacá y del Día del Ejército Nacional de Colombia, la Embajada de Colombia en China desferó el busto en honor al general José María Córdoba, creado por el artista chino Yuan Xi Kun. Según el embajador de Colombia en China, Oscar Rueda García, más allá de los intercambios culturales, la diplomacia militar también juega un papel significativo en las relaciones bilaterales. Esta diplomacia militar juega un papel muy importante porque afianza más la amistad y porque además se puede participar, se puede aprender en las fortalezas que cada uno tiene. Durante el evento y en nombre del Ejército de Colombia, se confirió la orden al mérito militar José María Córdoba, al embajador Oscar Rueda García y al maestro Yuan Xi Kun, como reconocimiento a su valiosa contribución en el exterior. El embajador colombiano agradeció la cooperación del gobierno y del ejército chinos en la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Medellín y la guerrilla de las FARC. Rueda aseguró que China mantiene vivos estos esfuerzos a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Últimamente, el ejército de China se ha manifestado generosamente con una cooperación en bienes representados en puentes militares y, lo más importante, en equipos especializados para el desminado. Esto es muy importante y en este mismo mes de agosto estaremos firmando el convenio respectivo con el Ejército de Liberación Popular de China. La ceremonia conmemorativa asistieron oficiales tanto de Colombia como de China, así como embajadores diplomáticos y el director del Museo de Arte Jintai. CGTN en Español, Beijing.